El próximo día 21 de junio, a las 18 horas y 38 minutos, hora oficial, la de nuestros relojes, va a comenzar el verano en nuestro hemisferio norte. Este día, el sol va a salir unos 23 grados aproximadamente al norte del punto cardinal este, y se va a poner unos 23 grados aproximadamente del punto cardinal oeste hacia el norte, describiendo la trayectoria del sol en el cielo más larga de todo el año, y por tanto va a ser el día que más horas de luz tengamos también a lo largo del año, aproximadamente unas 15 horas y 30 minutos. Se podría pensar que el día con más horas de luz a lo largo de todo el año es el día que el sol sale antes y se pone después, pero esto no es del todo cierto, ya que la trayectoria de la Tierra alrededor del sol es una trayectoria elíptica y a la propia inclinación del eje de rotación de la Tierra. De hecho, el día que más pronto va a salir el sol durante este año va a ser el 14 de junio, y el día que más tarde se va a ocultar será el próximo 28 de junio. En cuanto a estrellas y constelaciones, la constelación más importante que podremos observar durante este verano, ya os hemos hablado de ella en alguna ocasión, es la constelación del escorpión, escorpio, que podremos observar mirando hacia el sur. Su estrella más brillante es esta que vemos aquí, de color rojizo anaranjado, justo en el corazón del escorpión, es la estrella Antares. Sin lugar a dudas, el triángulo de verano va a ser el que nos acompaña durante más horas en estas noches estivales. Son estas tres estrellas tan brillantes que podemos observar en el cielo y que son cada una perteneciente a una constelación diferente. La estrella Vega, que pertenece a la Lira, Deneb, a la del Cisne y Altair, a la constelación del Águila. Al igual que este mes pasado y al final de primavera, podremos observar muy brillante en el cielo a comienzos de verano el planeta Júpiter, justo después de la puesta de sol. Lo observaremos con cierta altura muy brillante en el cielo. Sin lugar a dudas, nuestra recomendación para este inicio de verano es que no dejéis de observar al planeta Venus, que lo tenemos visible al atardecer. Será el primer objeto que salga en el cielo justo antes de que se ponga el sol. Cuando lo tenemos en esta posición, lo llamamos lucero de la tarde.